Nosotros somos dos personas, vengo con mi novia, pero fácilmente todo lo que compramos podrían ser para tres cajas cerradas. ¿Por qué las cierran antes que terminen todas las funciones? Es algo que no me explico, pero pues ni pedo. Realmente nada más somos, ¿qué? ¿Unos días? No sé si vaya a venir más gente, pero bueno. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Raza, el día de hoy venimos a un cine. Como ya los tengo acostumbrados, hago muchos videos de cine, pero hoy será diferente. Hoy el protagonista no va a ser la película. Hoy es más como un tutorial o unos consejos que les quiero dar. No sé ni cómo llamarle, pero les voy a enseñar a economizar tu bolsillo cuando vengas a los cines. Todos sabemos que cuando vienes a este tipo de lugares, pues la comida es cara. En algunos lados también incluso el boleto es caro. Entonces yo te voy a dar como que algunos tips de cómo pues gastar lo menos posible, ¿no? De esto trata Raza. De hecho no sé ni qué película voy a ver, pero ahorita vemos. Cualquiera que vea, yo creo que es lo de menos en esta ocasión. Ahorita vamos a ver qué compramos. La idea es comprar muchas cosas con poco dinero, así que ya estamos aquí en Cinépolis, acompáñenme. Bueno, existen muchas promociones muy buenas aquí en Cinépolis. Oigan, esto va a parecer un comercial, pero créanme que no. No habría por qué una marca como Cinépolis pagarle a alguien como yo. Bueno, les decía, aquí hay muchas buenas promociones, nada más es de buscarle. Hoy, por ejemplo, es el lunes. Hoy es lunes de... ¿Cómo chingó se llama? El combo lunes creo que le llaman. Hay que tener la tarjeta esta de, obviamente, Club Cinépolis. Y pues ahí te vienen algunas promociones. Por ejemplo, los lunes te venden las palomitas grandes, dos refrescos grandes y las dos entradas a tan solo 189 pesos. Está súper bien, porque una sola entrada, ¿cuánto vale? Unos 60 pesos, entre 60 y 70 pesos. Las cocas grandes valen como 100 pesos. Las palomitas grandes también como unos 110, 120 pesos. Es una muy, muy buena promoción que hay que aprovechar y que yo siempre aprovecho los lunes. De hecho, me gusta venir los lunes por esa dicha promoción. Pero también hay otras cosas. Por ejemplo, en el mes de tu cumpleaños, yo soy de enero, recientemente cumpleaños. Pues también te hacen ahí algunas promocioncillas que ahorita voy a preguntar. Y bueno, ya enfocándome en esto, también está esta buena promoción. Compran dulcería Coffee Tree o... No sé cómo se pronuncia esto. Y recibe un cupón válido por un 2x1 en taquilla. Recuerda usar tu Club Cinépolis. Obviamente, pues hay que usar la tarjeta, ¿no? Esta película está chida, hay que verla. Me llama la atención el tráiler. Y esta también se ve bien, ¿no? Combo crepa más frappé grande a tan solo 160 pesos. Creo que la crepa está como en 115, 120 pesos. Y el frappé solo también está como en 90, 80, 90 pesos. Si te hace ahí un descuentillo. Y esta también la aplico yo. Dos nachos chicos por 89 pesos. Prácticamente es como si fuera un 2x1. Ya hace mucho que yo saqué la tarjeta. No recuerdo. Creo. Creo que es gratis. Creo que tú la puedes tramitar gratis. Nada más ahí te piden tus datos y te la dan en ese instante. No sé si hoy en día ya te cobren algo. Pero cuando la saqué yo creo que sí era gratis. Y de hecho aquí está lo que les platicaba. Lo bueno que aquí tienen. Todo escrito. Todo a la vista. Ahí está, por ejemplo, cumpleaños. 2x1 en entradas palomitas y refrescos. Todo el mes de tu cumple. O sea. Yo, por ejemplo, puedo venir todo en enero. Bueno, ya sé que ya se va a acabar. O ya se terminó cuando suba este video. Pero podía aprovechar ese 2x1. Y yo pensé que nada más la entrada. Pero no. También estoy viendo que palomitas y refresco. Ahí está el combo lunes que también ya les platiqué. Dos entradas palomitas y refresco jumbo por 174 pesos. O sea, está a menos que lo que había dicho. Y los martes es 2x1 en cualquier formato. Obviamente todo esto con tu tarjeta. Y bueno, ya sí. Hablando de las películas que hay ahorita. Están Chicas Pesadas. Cuando acecha la maldad. Sobrevivientes. Cachorros espaciales. Godzilla. Patos. El Rumi. Masha y el Oso. No mires al demonio. Aquaman. Wonka. Y todos menos contigo. Yo creo que vamos a ver la de... ¿Cuál vamos? Ni sé cuál vamos a ver. En la... En la N. El 12 y 3 está bien. Pues muy bien banda. Ya pedimos el combo lunes. Está un poco más caro de lo que decía la publicidad de allá. Allá creo que decía como 170 y tantos. Ya está en 190. Digo, no aumento mucho como quiera. Por todo lo que te dan yo creo que está bien. Pero llevamos 190 gastados. Vamos a ver qué más compramos. Oigan, qué mala suerte. Apenas vine a la cafetería y me encontré con esto. Caja cerrada. Chale. Es que bueno, vine a una función ya tarde de 10 y media. Pero ya me pongo a pensar. O sea, todas las funciones que son de las 10 en adelante. Qué pedo. O sea, ellos ya de plano ya no pueden comprar nada aquí. Porque las cierran antes que terminen todas las funciones. Es algo que no me explico, pero pues ni pedo. Así que voy a tener que comprar nada más allá en la dulcería. Watch en esto, reza. Algunos coleccionables que aún están vendiendo aquí. Me gustan esos monillos de los Looney Tunes. Pero no sé. Ah, vale 39 cada uno. Yo pensé que te la vendían todo junto. Ahí está. Palomeras, vasos. Combinan las con Doritos, ¿no? Puedes poner los palomitos de Doritos. Claro. ¿Te puedes buscar los dos? Sí. Oigan, bien pata. Hace rato que compramos las entradas, el combo lunes. Nos dieron una promoción de... Está... Dos frappés grandes por 100 pesos. A veces te dan los de los dos hot dogs por uno. O a veces te dan ese. Y nos dieron el de los frappés. Pero, pues la... La cafetería está cerrada. O sea, ¿por qué no me dieron la de los hot dogs mejor para aprovechar? Ya tenemos aquí lo que compramos. Ahí está el combo lunes que te incluye las palomitas grandes. Los dos refrescos grandes. Y las dos entradas. Esos, como ya lo dijimos, en ciento noventa y tantos. Ahí como que ya estoy poniendo el contador. Y el resto que compramos... Combinamos las palomitas de Doritos. Eso salió como en veinte, treinta pesos. Compramos unos nachos... Unos nachos chicos. También compramos... Pues también los hot dogs. No podían faltar. Y... Pues unos buenos M&M's pequeños. Bueno, bandera. Ya en total gastamos quinientos cuarenta y tres pesos. Yo creo que está perfecto. Nosotros somos dos personas. Vengo con mi novia. Pero fácilmente todo lo que compramos podrían ser para tres. Ahí está el resultado, raza. Eso es lo que nos gastamos. Me podrán decir... Oye Raúl, es muy amarillista el título de tu video. En realidad sí gastaste mucho. No se me hace que haya gastado mucho por todo lo que compramos. Ah, y obviamente... Las entradas. Las entradas también van ahí en esos quinientos cuarenta y tantos. Se me hace muy bien. Está perfecto para una salidita con tus compas, con la novia, con la familia. No sé. Si te ahorras un buen de lana aprovechando las promociones. ¿Por qué? Hablo pausado. No sé. Yo creo que ahora sí es momento de entrar ya a la función. Vamos a ver sobrevivientes. Creo que fue la que nos llamó más la atención de estas últimas horas. Creo que no hay nadie. Muy pocos. Nomás una... Saludos. No, hola niños. ¿Se ven ahí están? Ahí está. Realmente nada más somos, ¿qué? ¿Unos 10? No sé si va a venir más gente, pero bueno. Ahí está Raza. Vamos a ver qué tal está esta película. Antonio Sánchez. Antonio Sánchez, ahí está. Síganlo en Instagram. En Facebook. Pablo Sánchez, en Facebook. En Facebook. En Facebook. Después del terremoto. Dos horas después. Banda, ya salimos del cine. La película está en los dos. No me gustó tanto, la neta. Somos los últimos, no manches. Salimos como cinco o seis personas ya al final. Han de ser como la una y media de la mañana. Ahí quedó Raza. Ahí este video, a lo mejor fue algo rápido, pero nada más es para recomendarles algunas cosas cuando van a los cines para que no gasten tanto y para que aprovechen por las promociones. Todo esto, obviamente, pues sacando la tarjeta. O sea, huevo, tienes que tener la tarjeta. Ahí la dejamos, banda. Espero que les haya gustado. Ahí se pueden comentar, compartir lo que sea bueno. Y si me quieren recomendar alguna película buena, no me gustó la que vi. Bueno, más o menos. Si me quieren recomendar una, pues ahí me ponen en comentarios o me mandan mensajes. Todo Raza. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Entonces si vas a ir, fuga a la party. A ver si ganchamos unas murras fancy. Me tomo una Pepsi de dulces la jersey. Y en el estéreo me ponen los bis fin de semana. Y tu hermana prepara leche con bananas. En la licuadora, ya no sé qué hora. Esa ya me acordé con rolas de Nirvana y de Eminem.